¡Hola! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Youth Conversations. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, Diego. ¿Tú? Bien, bien. Estoy, bueno, estoy la verdad bastante emocionado y he estado bastante, se puede decir, divertido esta semana porque creo que te comenté, pero compré un volante para jugar con juegos de carreras y sobre todo simular. Y la verdad es que lo he estado probando y está muy, muy padre. Sí me contaste, pero, o sea, hasta donde yo me quedé, pues me dijiste que lo tenías como que calibrar y ajustar varias cosas, ¿no? Sí, o sea, justo es, ¿cómo decirlo? Como ya hechos para ya algo más serio, o sea, porque no solamente es como para jugar, ¿no? Ya divertirte, o sea, están hechos también para hasta competir y todo. Tienes que, en cada juego tienes que calibrarlo perfectamente a tu medida. O sea, si a ti te gusta qué tanto lo tienes que girar, qué tanta resistencia pone, es bastante, bastante más complejo de lo que yo pensaba. O sea, no sé tú qué pienses de un volante cuando se compra para juegos de carreras, pero, por ejemplo, estos tienen como motores por dentro para que te pongan resistencia según el terreno o según lo que haya en el juego. Entonces, por ejemplo, si tú chocas, sientes cómo se mueve el volante, porque cuando una persona choca, obviamente se mueve, ¿no? El volante y por las ruedas y así. Entonces, la verdad, sí es como bastante complejo, pero está muy padre. O sea, la verdad, he estado toda esta semana como justo calibrándolo y probándolo y jugando con él. Y, pero, o sea, por ejemplo, cada vez que lo juegas, ¿lo tienes que calibrar? O más, o sea, cuando dices juego, ¿te refieres como a, pues, como tal el simulador? O sea, no es como que en cada carrera tengas que modificarlo, ¿no? Como tal, no, pero depende. O sea, por ejemplo, yo el que más juego es de la Fórmula 1, ¿no? Y en ese, con que ya lo calibres una vez, ya es básicamente igual todo el tiempo. O sea, ya está como a tu modo. Pero tengo otro que compré. En ese, por ejemplo, vienen unas, creo que 30 opciones de calibración. O sea, para moverle todo. O sea, y además, en ese creo que sí, entre cada carro que uses hay como una diferencia en cómo se debe calibrar o cómo te acomoda. Entonces, sí es como bastante complejo y es mínimo estar ahí un día entero calibrándolo en ese juego para ya que quede más o menos decente y tengas las nociones de cómo jugar, ¿no? Y cómo usarlo. Qué padre. O sea, es que se me hace como muy padre justo que sientes o tú experimentas mientras estás jugando. O sea, la sensación de como si realmente tú estuvieras manejando. Porque, o sea, por ejemplo, bueno, yo no soy mucho de videojuegos, pero sí, una vez fui a un curso de manejo, hace un tiempo, pero fui a un curso de manejo y era un poco más teórico, ¿no? O sea, por ejemplo, del reglamento y todo eso. Y justo al final, pues, una parte interactiva era simular que tú ibas manejando. Obviamente no con las velocidades ni nada, pero, pues, era una simulación. Y había, por ejemplo, varias pistas. O sea, había uno de que de noche y vas borracho, ¿no? O otro en carretera y así. Y desde ahí, o sea, como que me quedó una sensación bien padre porque justo, o sea, si chocabas, pues sientes como el mismo volante da, o sea, gira, ¿no? Sin que tú lo muevas. Y desde ahí, pues, me dio pánico un poco manejar, pero la sensación era, estaba padre. Y pues, no sé, o sea, en videojuego me emociona mucho poder sentir esa sensación. Sí, sí. Bueno, ya para no como clavarnos en el tema, este, o sea, algo que vi, obviamente en los simuladores pues hay como niveles, ¿no? Yo ahorita estoy como de aficionado subiéndole y hoy quite justo la opción de tracción, o sea, como de asistencia de tracción la reduje y se siente todavía mucho más padre. Por ejemplo, ahí, si se te va el carro, digamos, se te derrapa, sientes como ya, o sea, por más como es el volante, como que hasta se afloja el volante porque ya no tienes como el control. Entonces ahí sí sientes como cuando se te está derrapando, o sea, como que sientes todo. Igual si pasas en la Fórmula 1, en la pista, hay como en las curvas como unos topecitos, no sé si los has visto, como blanco con rojos. O sea, cuando pasas sientes como vibra el volante, o sea, sientes que estás pasando sobre ellos. La chiste está muy, muy padre y, o sea, está mucho mejor de lo que yo esperaba, ¿sabes? Yo me imagino que iba a tener como su resistencia, pero no que iba a ser como a ese grado. Pero hoy, o sea, bueno, por ejemplo, tú cuando compras, no sé, un teléfono nuevo o una computadora, ¿sí te emociona mucho y te clavas así moviendo todo y probando todo o no eres como de esos? Pues yo creo que depende, o sea, por ejemplo, cuando cambio de teléfono no tanto. Bueno, últimamente no tanto porque, o sea, pues, bueno, tú sabes, pero yo siempre he utilizado el sistema operativo IOS. Entonces la última vez que cambié de teléfono, pues fue como nada más configurar mis datos y ya toda mi información estaba ahí. Y, pero tampoco me clavé tanto, o sea, como la definición de la cámara y cosas así. Este, no, o sea, no me gusta tanto clavarme, pero hace poquito también cambié mi compu y con eso sí me entretuve mucho tiempo porque, pues no sé, había muchas cosas que tenía que configurarle y pues me clavé, o sea, en el sentido de que pasé mucho tiempo, pues sí, justo como viendo las nuevas funciones y viendo cosas que la otra compu no tenía, ¿no? Pero en realidad no, no, no me clavó tanto como viendo las opciones que puedo para configurar. ¿Tú sí? Sí, o sea, bueno, con los teléfonos, aunque igual, o sea, las últimas que cambié, o sea, yo he tenido toda mi vida Samsung. Creo que tuve Galaxy S3 Mini, luego el 3 normal, luego el 5, luego el 7 y ahorita el 9. Entonces siempre he tenido como los mismos, ¿no? Pero, o sea, aunque no cambie mucho, siempre me clavo así hasta abajo como aplicaciones nuevas o, por ejemplo, bajo mucho, ¿sabes qué? Cuando recién cambio, como de productividad, diciendo, no, es que ahorita sí voy a aprovechar este teléfono para ser más productivo y todo. Entonces bajo un par de aplicaciones y ya las dejo de usar a la semana, ¿no? Pero como que siempre me pasa. Y ¿sabes con qué me pasa mucho? También cuando cambio de la compu, para buscar como un fondo de pantalla que me guste. Pero hay días que me paso, o sea, cuando recién cambio, no sé, puedo pasar 3 horas, o sea, buscando una foto que me guste fondo de pantalla. Sí, me pasó justo lo mismo con la que te digo que acabo de cambiar. Aparte es que, bueno, la que yo tenía, o sea, de verdad ya se trabajaba muchísimo. Y con esta, o sea, me sorprendió como la velocidad a la que trabajaba. Entonces lo que sí me pasó es que ya, o sea, de verdad como que quería seguir haciendo tarea todo el tiempo y quería estar conectada todo el tiempo porque estaba como muy fascinada con lo rápido que trabajaba. Y aparte porque, pues obviamente, o sea, la cámara de esta compu es muchísimo mejor que la que yo tenía. La pantalla es touch y es la primera compu que yo tengo que sea touch. Entonces, pues también, o sea, el hecho de que, no sé, es que ni siquiera estoy tan acostumbrada a usar una tablet. Entonces, para manipular la compu, no sé, fue algo como muy nuevo para mí. No sé si tú tengas pantalla touch. No, es que, bueno, yo tengo la computadora que uso normalmente, eso es de escritorio. Pero la tengo, o sea, la otra vez le dije a un amigo esto, pero ahí se sacó de onda porque no sabía que se podía. Pero la tengo con dos monitores. Supongo que sí has visto, ¿no? Cómo se usa con dos monitores. Sí, sí, sí. Este, o sea, a mí sí me, me parece como muy cómodo y realmente me gusta mucho. Y eso sí, cuando cambié de computadora, hace poco creo que mis monitores no tenían como, o un monitor no tenía la entrada correcta para la computadora. Y lo primero que hice fue, este, buscar todo lo posible, ¿no? Los adaptadores, lo que fuera para usarla. Porque yo, de verdad, ahí sí ya no puedo, no puedo usar una computadora si no tienes dos monitores. Estoy como demasiado acostumbrado. O sea, me siento como mucho más torpeo, no sé. Y justamente, o sea, la última computadora que se puede decir estrené, entre comillas, fue una que me dieron del trabajo. Y es, obviamente, la mayoría de las cosas del trabajo las hago ahí, ¿no? Porque ahí está como el correo y como que hay ciertos permisos para cosas de ahí. Y ahí sí me siento súper incómodo. Pero igual, o sea, esa computadora, te digo, como yo sí me emociono con las cosas como tecnológicas. Este, aunque era peor que mi computadora y todo, como que sí hay, me metí a, no sé, a las mismas páginas de las que entraba en la otra. Pero desde ahí solamente para probar, o no sé. Sí me emociona a mí mucho el cambiar de apartos electrónicos. Sí, me imagino, sobre todo cuando sí, o sea, sí, es como un cambio muy grande el que vas a dar. Y ahorita que dijiste de lo de las, los accesorios, o sea, me pasó con el teléfono. Bueno, la verdad es que estaba, o sea, yo veía el teléfono así súper nuevo. Y eso sí es algo que siempre me pasa cuando estreno algo. Me da mucho pánico al principio, pues, no sé, tirarlo o romperlo. O sea, porque, pues, obviamente ves el teléfono o lo que sea nuevo así y sabes que tienes que cuidarlo, ¿no? Y, por ejemplo, con este teléfono igual, o sea, lo compré. Bueno, llegó y pasó como dos semanas en lo que terminé de conseguir así absolutamente todos los accesorios. Le compré la funda y le compré como la mica para la pantalla. Y hasta que estuvo así ya listo para usarse, sin que corriera ningún riesgo, lo ocupé. Porque antes sí me daba mucho pánico prenderlo sin que tuviera como la protección. A mí este, el teléfono anterior, no sé por qué. Creo que tenía una funda, pero se rompió o algo le pasó y ya nunca la compré. Y, o sea, lo traje como toda su vida útil, no sé. Este, sin nada, sin funda y creo que se va con la mica de la pantalla. Y la verdad sí, sí quedó muy mal. O sea, me acuerdo que en una fiesta, no recuerdo, le dije a una chava, ¿no? Cualquier que si nos tomaba una foto y se le cayó y le rompió como, es como cristal por atrás, o no sé. O sea, le quedó estrellado, ¿no? Entonces, sí, este igual, desde que ya lo compré, lo primero que hice fue ponerle la funda. Y hasta eso la mica, ¿no? Porque como son, los Samsung son como curvos, o no sé. No me gusta cómo queda la sensación con la mica. Pero se me quedó larga muchas veces y nunca le pasó nada. Así que le tengo confianza. Oye, es que en ese sentido sí soy medio descuidado, ¿no? O sea, sí se me caen varias veces en el teléfono. Por eso me daba miedo. ¿Y nunca te ha pasado, por ejemplo, que compras como, bueno, o en tu familia que compran como un aparato que tiene como una funcionalidad supuestamente padre y nunca usé esa funcionalidad? No, ¿cómo? O sea, bueno, es que ahorita que volteé, o sea, la pantalla que yo tengo, yo me acuerdo que mi papá compró esa pantalla porque era 3D. Y, o sea, cuando recién la compramos fue como de, ah, no más, qué padre, es 3D, ¿no? O sea, puedes ver películas en 3D y tienes sus lentes y todo. Compramos algunas películas en 3D y todo. Y yo creo que el 3D le usó, o sea, no sé, tengo como 5 años con esa pantalla. Y la he usado dos veces y fue cuando recién salió. Bueno, cuando recién la compramos. O sea, tengo ahí, no sé, como unas 15 películas en 3D y nunca he visto una. ¿Y si se ve diferente? Sí, o sea, se ve mejor que en el cine. Bueno, no sé si mejor o igual, pero sí se ve muy, muy padre. Pero es que es, no sé, siento que luego uno como compra aparatos o hay aparatos que tienen como ciertas cosas que suenan muy padres al principio, pero nunca vas a usar. Y eso me preocupaba un poco con el volante. O sea, me preocupaba que, o sea, está muy padre la idea y todo, y lo usaba al principio y después como que dijera, no, bueno, ya me aburreo. No creo, porque ahora sí me está gustando mucho y como que me estoy clavando cada vez más en ese mundillo. Pero es algo como que siento que luego sí le puedo usar a mucha gente que compran un aparato a lo mejor más caro por algo en específico y nunca lo usan. No, eso en mi familia no, no ha pasado eso. Pero lo que sí es que, o sea, por ejemplo, bueno, no sé tú, pero casi siempre cuando compramos algo que es para que lo utilicemos así toda mi familia, yo soy la que ve... Bueno, entre mi papá y yo, pero a mí también me gusta mucho como leer el instructivo e instalar el dispositivo y todo. O sea, por ejemplo, me paso mucho con... ¿Ubicas los Chromecast? Que son como un auxiliar cuando no tienes una pantalla, una Smart TV. Sí, sí. Este, pues, o sea, nosotros compramos una y siempre que se desconecta o así, no sé, porque de repente como que se le va la señal de internet y yo soy la que lo checa. O sea, en ese sentido yo soy como la que más pone atención en ese tipo de cosas junto con mi papá, pero en ese sentido me gusta mucho aprender cómo se instalan y cómo funcionan y cómo se arreglan y así, ese tipo de cosas. Sí, a mí también me agarran un poco de técnico a veces. O sea, cualquier problema que hay en una compu o lo que sea, me llaman y... O sea, a veces es como lo más básico del mundo y dicen como, no, es que tú sí sabes. Sí, es como solo busqué ayuda en internet. Sí, 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 me pasa. Estaba pensando en otra cosa como que he estrenado hace poco, que fue una tablet que me dieron de la universidad, pero esa sí, no sé, esa sí no me generó como ningún tipo de emoción. No sé por qué, la verdad. De hecho, para lo que más la uso es como para gestionar cosas del podcast. Pero creo que me la dieron, la usé el primer día tantito y después fueron como cuatro días que me duró la pila al 80%. O sea, sí, sin cargarla ni nada porque no, ni la toqué. Pero sí, supongo que era como no tenía nada así, nada literal, nada como mínimamente nuevo o diferente. Y sí, no me generó como emoción. Es que son complicadas las tablets. O sea, antes yo también me moría por una porque es mucho... O sea, es que, por ejemplo, es mucho más fácil leer en el iPad o en la tablet que en la compu. O sea, porque la compu es medio estorbosa y obviamente el teléfono tiene unas letritas así súper chiquitas. Y... Pero también a veces pienso que fuera de eso, o sea, como que no tendría otra función, ¿sabes? O sea, bueno, a lo mejor para tomar las clases como a la par de cuando estás trabajando en la compu. Pero fuera de eso tampoco le veo mucho sentido ya. No sé, a lo mejor fue porque nunca igual me acostumbré a ocupar una tablet, pero tampoco le encuentro mucho sentido. Pero obviamente si la tuviera, sí la explotaría. No sé por qué no lo utilices, no. Bueno, ahorita la uso un poco más. En clases de repente sí la usaba como en Zoom y todo. Pero aún así, o sea, y tienes razón para leer, sí está padre eso, sí. O sea, como para leer o incluso ver videos, pero también como que a veces siento que es un poco grande y como luego veo videos acostados. Como que el teléfono es más cómodo, no sé. Pero sí, o sea, la uso sobre todo cuando no tengo pila en el teléfono o de vez en cuando en alguna clase hay como que es una clase un poco más ligera y la puedo estar viendo como acostado o no sé. Y por ejemplo, ¿tú eres de los que les gustan como accesorios tipo audífonos o ese tipo de, digamos, tecnologías? Pues no, o sea, en general no, pero por ejemplo, bueno, para este teléfono sí tuve que comprar varios accesorios para, sobre todo el cargador y como el adaptador de los audífonos. Pero no, en general no, o sea, no, no solo como buscar tanto ese tipo de cosas. ¿Tú sí? Para escuchar música, no. O sea, solo recuerdo que compré hace, iba a decir como un par de meses, pero no, ya es casi un año, unos audífonos nuevos para las clases en línea. Como que fueran más cómodos, ¿no? Y los que sí como que investigué bastante y fue un relajo fue que compré unos audífonos para jugar, o sea, bueno, de diadema para poder hablar y jugar. Y ahí sí fui a la plaza a buscar. Y creo que estoy todo el día ahí porque ninguno se convencían, los que me convencieron en lo que me decidí. Llegó otro chavo y los compradores que yo. Entonces ya eran los últimos. Y después tuve, o sea, como que me clavé con eso, sí fui a buscar otras tiendas. O sea, sí necesariamente más caros, pero pues, por tonto, ¿no? O sea, por quedarme ahí clavado. Pero ahí sí como que se investigó un buen así en páginas. O sea, aparte ni entendía nada de lo que decía, porque hablaban como cosas súper técnicas en las páginas sobre cómo se oía y los decibeles y esas cosas. Y no entendía nada, pero pues como que quería los mejores, ¿no? Pero pues de ahí en fuera, ¿no? O sea, sé que hay audífonos como muy bien y los altos y los bajos, pero nunca me compraría como unos muy caros de esos. Yo hasta eso, o sea, sí he querido, bueno, más bien he buscado unos inalámbricos porque es que yo sí suelo ocupar mucho los audífonos, o sea, todo el tiempo. Y, por ejemplo, en camino a la universidad, pues todo el tiempo traía los audífonos. Incluso estando en mi casa, este, mientras hago otras cosas, soy mucho de escuchar música o de escuchar podcast o así. Entonces, este, o sea, sí, para mí sí es un problema tener los audífonos conectados todo el tiempo. Y he estado buscando unos inalámbricos, pero pues tampoco soy así como muy experta. Entonces justo veo eso así de todos los decibeles y no lo entiendo mucho. Pero, pues sí, o sea, sí me gustaría buscar como una asesoría bien o preguntar en un lugar donde, pues, me ayuden bien y comprar unos inalámbricos. O sea, eso es como lo único que sí, este, me interesaría comprar por ahorita. De ahí en fuera, no. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que está súper clavada con los iWatch y así y, pues no, tampoco le veo mucha funcionalidad. Tal vez más adelante, pero por ahorita no. Sí, a mi papá le encantan esos dos, iWatch, o los relojes como que miden, ajá, sí. O sea, pero hasta para medir como la presión y las cosas que dicen, como los, el ritmo cardíaco y mil cosas. A mí la verdad, no. O sea, de por sí yo no uso relojes y eso es como que menos, la verdad, no. O sea, la verdad es que sí es un gran invento porque, pues, bueno, es que, por ejemplo, mi papá también está muy clavado porque él corre mucho. O sea, sí, así en plan maratones y todo. Entonces, pues, obviamente a él sí le funcionan mucho de que para medir sus tiempos y las nojitudes y así mil cosas, ¿no? Por eso te digo, o sea, a lo mejor no es ahorita tanto algo que me llame la atención, pero, o sea, sí me queda claro que son muy funcionales y están padres. O sea, hay algunos que sí, el mismo sistema como que te facilita muchas cosas y justo si lo tienes conectado como a tu celular o así, pues, o a tus audífonos inclusive, es muy fácil de usar y muy práctico también. O sea, es como una nueva tecnología, pero la verdad es que, aunque no me llama tanto la atención y no los compraría, sí sé que son muy buenos. Sí, sí, son muy útiles, o sea, la verdad. Y eso, yo me acuerdo que lo de, creo que fue una por prepa, que como que corría más en Guemanco, usaba mucho en el teléfono que estaba con lo de el ritmo cardíaco. O sea, entonces me gustaba mucho como correr, como marcar el trayecto que hice y ver como qué ritmo cardíaco tenía, para ver como qué tanto me quitaba más o menos. Y, o sea, obviamente los relojes como que eso te lo hacen instantáneamente y mejor, ¿no? Porque te lo van midiendo, supongo que momento a momento y también todos esos tiempos y así. Sí son padres, o sea, como tú dices, yo también no les vería mucha utilidad ahorita para mí. Pero para la gente que sí está como dentro de como ciertos aspectos deportivos o no sé si hay en otras cosas, sí, son súper, súper útiles. Sí, pero bueno, creo que podemos dejar el capítulo por aquí. Y, pues nada, no sé si tú quieras agregar algo más. No, no hay nada. Ok, vale, pues nada más que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan al pendiente de los próximos episodios. Y nos escuchamos la siguiente semana. Va, perfecto. Muchas gracias, nos vemos. Bye. Mantenga ambas manos en el volante Carrera Carrera Race A competición en la que la gente se mueve contra el otro para ver quién es el más rápido. Fórmula 1 Fórmula 1 es la competición internacional más popular de carreras automovilísticas. Videojuego 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 A game that involves controlling images on a computer or a TV screen. That videojuego is really addictive. Ese videojuego es realmente adictivo. Computadora Desk computer or a laptop. A machine that sends, receives, calculates and stores information. She was given a new computer at work. A ella le dieron una computadora nueva en el trabajo. Estrenar To use something for the first time. I already want to play my PlayStation for the first time. Ya quiero estrenar mi PlayStation. Función Function The purpose of something performed by a piece of equipment or a software program. Each button has a different function. Cada botón tiene una función diferente. Pantalla Screen Display The part of a TV or computer that shows images or writing. I spend most of my day working in front of a computer screen. Paso la mayor parte del día trabajando delante de una pantalla de computadora. Tecnología Technology Technology Knowledge, equipment and methods that are used in science and industry. The company invested heavily in new technology. La compañía invirtió fuertemente en nuevas tecnologías. Audífonos Headphones A piece of equipment that you wear over your ears so that you can listen to music. I refuse to wear headphones because they can perforate your eardrums. Me negaba a usar audífonos porque pueden perforar tus tímpanos. Reloj inteligente Smartwatch A watch that has many of the features of a smartphone or a computer. Smartwatches are very useful for tracking your race pace. Smartwatches... Thinking SaaS Los relojes inteligentes son muy útiles para arrastrar tu ritmo de carrera. Smartwatches Gracias.